La verdad que fue un año muy importante, fue muy exitoso desde el punto de vista que hemos incorporado muchos edificios. Quizá ustedes tengan incidencia sobre eso, o sea, la difusión masiva es muy importante. Y bueno, también con bastantes cosas para solucionar y que se han podido solucionar. Y bueno, llegamos a las asambleas, que son las que estamos esperando en enero, febrero, dispuestos a rendir nuestra, no solo la rendición de cuentas, sino nuestra gestión en general. Perfecto, buenísimo. Entonces, felicitaciones. Saludos amigos, entonces, para este año, ¿te parece con las cámaras? Sí, cómo no. Me encantaría saludar a todos los copropietarios, que son los depositarios de nuestra gestión. Y sobre todo al equipo de trabajo que tengo, las personas que trabajan en la oficina, más los profesionales, que todos ayudan y suman para que los trabajos salgan bien y para que el trabajo y la gestión sea óptima. Es una tarea compleja, es una tarea de interdisciplina, es una tarea que está evaluada por mil personas, que son a quienes dirigimos nuestro trabajo, por lo tanto estamos compelidos a hacer las cosas muy bien. Y me encantaría saludarlos, decirles que nosotros ponemos todo lo mejor nuestro para que las cosas salgan bien. Y bueno, estamos en un contexto que no siempre es fácil de trabajar. ¿Y expectativas para el año 2017? Tenemos expectativas muy importantes, o por lo menos similares a las que ocurrió este año, con un equipo más sólido aún, hemos incorporado algunos profesionales que están trabajando en áreas muy intensamente, sí, muy intensamente. Así que tenemos las mejores perspectivas. Pensamos que el 2017 va a ser un año mejor que el 2016, porque hay ciertas cosas que pensamos se van a estabilizar. Qué bueno, qué bueno. Es importante saber, bueno, cómo contactarte, dónde encontrarte para un muy buen asesoramiento. Bueno, tenemos la página web nuestra, que es MEPadministraciones.com.ar, y tenemos nuestras oficinas en 3 de febrero 3033, y el teléfono es 494-9598. El email es contactos arroba MEPadministraciones.com. Todas esas vías son para comunicarse con nosotros. ¿Y horarios de atención? El horario de atención a apertura al público es de 10 a 14. Sí, pero bueno, receptamos durante las 24 horas, está abierto. Felicidades entonces, próspero año 2017 y feliz Navidad también. Muchísimas gracias. María Emilia Patiño, Administraciones. Administración de consorcios con manejo estratégico y coordinación programada. Honestidad y eficacia. Si vive en propiedad horizontal, no dude en consultarnos. 3 de febrero 3033, teléfono 494-9598.